Pittsburgh, Estados Unidos. Un exjugador de los Lions de Detroit fue arrestado el lunes en Pittsburgh por golpear a un agente tras negarse a pagarle al conductor de una limusina, informó la policía. Brandon Pettigrew, que en la actualidad es agente libre, está acusado de dos cargos de agresión con agravantes, robo de servicios y ebriedad en público. Brandon Pettigrew durante un partido con los Lions en el NFL y agencias El Titan de 33 años se negó a pagar 97 dólares por ser trasladado el limusina a un hotel del centro de la ciudad en la madrugada. Según una queja, cuando los agentes llegaron Pettigrew se puso agresivo y golpeó a uno en el pecho en tres ocasiones. La policía dice que era evidente que estaba intoxicado. Los policías desenfundaron sus pistolas aturdidoras pero Pettigrew, que vive en Flint, Texas, se apaciguó y fue esposado, se añade en la queja. Un mensaje para solicitarle sus comentarios al jugador no fue devuelto de inmediato el lunes. Sean Howard, que lo ha representado, dijo que no haría comentarios, no hay información acerca de si tiene un abogado o no. En esta nota, fútbol americano Brandon Pettigrew ha arrestado NFL exjugador Lions de Detroit.